Música Estamos aquí con uno de los medios de comunicación que cubrieron aquí el evento La señorita Zaira, ¿cómo se llama tu página mija? Jaripeos Huerita, la pueden encontrar en Facebook y en Instagram En Facebook y en Instagram, Jaripeos Huerita Oye, ¿qué te pareció el jaripeo? Las montas estuvieron, le pelearon los cinetes, estuvieron buenas Oye, ¿tú qué le puedes decir a la gente? Tú que te dedicas a los medios de comunicación ¿Qué tan difícil es estar en este lado de los medios grabando o sacando fotos al espectáculo del jaripeo? Está un poco difícil porque tienes que asegurarte que te sientes en el lugar apropiado Para poder tomar una buena toma Ya que a veces los jinetes piden sus videos Al igual los ganaderos piden de tomarse fotos a mis toros Y así ya de un buen lugar puedes tomar un buen ángulo para poder... Oye, ¿cuánto tienes en los medios de comunicación? Desde el 2015 por ahí ¿Y te ha gustado? Sí ¿Le piensas seguir o no? Esos son los planes, a ver hasta dónde llegamos ¿Qué estás estudiando? Trabajadora social Trabajadora social Pero eso no tiene nada que ver Métete a estudiar comunicaciones A mí aparte de los jaripeos algo que me gusta mucho son los niños Entonces es por eso que me involucré ahí Esto es más como un hobby Ajá, sí Oye, pues muchísimas gracias Invita a la gente a que te sigan ahí en tus redes sociales Los invito a que sigan a Jaripeos Güerita Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok Este, subimos los resúmenes de las jugadas en YouTube también Y estamos como Jaripeos Güerita Ahí está señores, muchísimas gracias Síganla, ánimo